Estamos con Leandro Testa para Chicago Corazón. Leandro, ¿qué análisis hacemos del partido? ¿Cómo viste a Chicago y qué esperabas antes del comienzo? Es difícil analizar ahora en Caliente. Una derrota dolorosa por cómo se dio el partido. Ya parecía que era un empate clavado y cuando no se puede ganar, era un punto suma y es importante a esta altura. Por eso es un golpe duro, difícil de analizar ahora. Y bueno, ahora he intentado enfriar la cabeza y pensar ya en el lunes y empezar a deslomarse para ver si pueden traer tres puntos allá de corriente. Lo que los tiene que dejar tranquilos es que jugaron un buen partido, un buen planteo, tuvieron llegadas y faltó esa cuota de suerte, que quizás a muchos no nos gusta decirla, pero a Chicago en este momento le está jugando una mala pasada. ¿Cómo crees que se puede revertir todo esto? No me gusta a mí por ahí echar la culpa a la suerte porque queda como excusa. Cuando andás torcido, se dan estas cosas. Ellos tuvieron las dos claras de esas jugadas iguales. Una la metieron, nosotros tuvimos tres jugadas claras, no la metimos. Lamentablemente todo el trabajo sólido que se hizo hoy se tira por la borda en tres minutos y es doloroso. Pero bueno, no nos queda otra que el lunes empezar otra vez, como te dije recién, a dejar todo en cada práctica y tratar de revertir esto y ojalá que nos ayuden también los resultados y que nos sumen los que están peleando con nosotros. Bueno, Leandro, muchísimas gracias. Y ojalá que la semana que viene podamos festejar en corrientes. Bueno, bueno, gracias. 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 Gracias.